Y mucha atención con esta información. El Senac Lentuloa presenta su oferta educativa en cursos y carreras técnicas y tecnológicas para el año 2019. Bueno, esta es la segunda oferta del año. Estamos en inscripciones a partir del 15 de febrero hasta el 24 de febrero. Tenemos tecnologías como técnicos, a nivel país son 70.000 cupos. A nivel de Tuluá, Centro Latinoamericano de Especies Menores, más de 500 cupos. Tenemos varias tecnologías, tecnología agropecuaria ambiental, tecnología en producción de especies menores, gestión ambiental, gestión documental, tecnología en seguridad ocupacional, tecnología integrada, la calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional y también la tecnología financiera, comercial y financiera. ¿Esos cursos cómo se van a ofertar a través de la plataforma? ¿La gente cómo se puede inscribir? Bueno, las tecnologías y los técnicos se ofertan por la página de la institución www.senasofiaplus.edu.co Allí al lado derecha de la pantalla van a encontrar un link que dice inscríbete o también van a encontrar uno más abajito que dice oferta. Deben de colocar la ciudad, Tuluá y allí va a encontrar la oferta y se inscriben. Tenemos charlas informativas para que identifiquen de qué se tratan cada uno de estos programas. El día de mañana y el día jueves tenemos charlas a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 en la Agencia Pública de Empleo, enseguida del Hospital Rubén Cruz Vélez. Recuerde que también tenemos técnicos, técnicos en desarrollo de software, técnicos en sistemas, técnicos en logística empresarial, en comercio internacional y en operaciones contables y financieras. Los requisitos que se requieren para los técnicos es tener noveno grado certificado, ser mayor de 14 años y pues tener la disponibilidad de tiempo porque tanto los técnicos como las tecnologías las ofrecemos de lunes a viernes en 8 horas diarias. Para los tecnólogos los requisitos es haber presentado ya las pruebas CIFES, obviamente haber terminado el ciclo académico en el colegio y haber presentado las pruebas CIFES o pruebas a ver TITI. ¿Y para los cursos especializados qué se requieren? Bueno, constantemente tenemos inscripciones de los diferentes cursos que dicta el SENA, que van entre 40, 80 y 120 horas. Se pueden inscribir en la agencia pública de empleo también, allí hay un banco de datos a medida que ustedes se van inscribiendo, pues a lo que sale el cupo máximo mínimo de participantes se inicia el proceso. Finalmente las personas que deseen mayor información, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, aparte de la agencia pública de empleo y de nuestra página oficial, están las diferentes sedes que tiene el SENA aquí en Tuluá, que es la sede principal, kilómetro 2 vía Tuluá-Buga, la sede Uniremington, la sede del colegio Salesiano, estamos estrenando la sede de San Pedro Claver, que queda en la calle 25, al frente de Olímpica de la 25 y en la misma agencia pública de empleo, constantemente hay personal de nuestra institución brindando la información necesaria.